La Cátedra de María Antonieta La Cátedra yo creo que me ha servido mucho y siento que me va a servir porque el objetivo de ella es, aparte de enseñarnos lo que es la teoría U, es como entender el contexto, es decir, nos enseñar como escuchar lo que demanda la sociedad, como escuchar lo que nos demanda nuestra comunidad y como yo puedo, mediante mis capacidades, suplir esas necesidades. Hemos visto que ha podido mejorar porque ya no somos como individuales de, mira, yo pienso y es mi opinión la que vamos a llevar a cabo, sino que tomamos más en cuenta las opiniones de los demás. Siendo sincero, al principio estaba como que, o sea, no me gusta, no le presto atención y ese tipo de cosas. Pero después como que me fui adentrando un poquito más, la profe, o sea, veía la dedicación de la profesora, que es bastante, le pone su empeño, siempre con didácticas diferentes. Ella nos hizo ver que lo más grande que nosotros teníamos éramos nosotros mismos y es por eso que, por eso lo valoramos. Soy mujer, soy madre, soy educadora venezolana, soy escritora y una gran motivadora. Me apasiona el tema de la educación y del liderazgo y de inspirar a jóvenes, a niños y a jóvenes a conectarse con su propia fuerza y su propia naturaleza. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando están en esa búsqueda de saber quién son, dónde están y a dónde van, les pregunto a qué jugaban cuando eran chiquitos, porque eso es lo que va a definir lo que tú vas a hacer con gusto. Y yo jugaba a ser maestra. Y entonces a todos mis alumnos invisibles les ponía 20. Me recuerdo que a todos les hacía check, 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 20. Y así es hoy en día. En principio todos mis alumnos tienen 20 puntos porque yo apuesto al valor del espíritu y de la belleza y de la perfección del ser humano. Amo lo que hago y además recibo un pago por eso. Que obviamente el sueldo del educador no es el mejor, bueno, pero eso no me ha parado a mí. Yo he buscado cómo vivir y buscar las soluciones de mi vida para poder seguir haciendo lo que me gusta y sigo siendo educadora y apuesto a la educación. Yo me gradué hace muchos años. Entonces yo recuerdo que obviamente al principio uno no tiene todas las herramientas pedagógicas. No, has estudiado mucho, pero eso se aprende en la práctica. Y yo me iba a volver loca con un poco muchachito que pegaban gritos. Y yo decía, Dios mío, esto fue lo que yo estudié. Esto fue lo que tú decidiste estudiar. Y yo dije, wow, esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y desde entonces tomé la decisión de aprender estrategias pedagógicas, primero para ser feliz yo y segundo para ser felices a mis niños. Y entendí que la pedagogía es hacer feliz al otro y buscar estrategias para ser feliz al otro. Y que el conocimiento esté en el medio de ese espacio para hacer la felicidad de ambos. Venga por este lado, por aquí. Ve al regalo. Te comprometes para el hecho de tu vida. Comprometido. Cuidado. Cuidado. Comencé a investigar por las líneas de la educación y de las políticas públicas educativas y me volví una estudiosa en eso. Y de hecho he hecho muchos aportes a través de mis libros como una estudiosa de la educación en mi país. Entonces desde estudiar con, trabajar con niños chiquiticos recién nacidos hasta adultos y hasta conectarme con las políticas públicas que necesita mi país. Estoy conectada, impregnada, embadurnada de todo lo que es la educación de mi país. Con mente y corazón de vida. Cuando ellos comienzan el año, acuérdate que son adolescentes, están en ese último año que no quieren saber de nada ni nadie. Y para tú captar su emocionalidad y su respeto, tienes que conectarte con sus corazones, con lo que les gusta hacer. Entonces, por eso mis actividades siempre fueron distintas. Llevaba videos, actividades iniciales que los conectara con lo que estaban haciendo. Y poco a poco fui recreando ese espacio. Y es nuestro trabajo como educadores y como padres, hacerlas florecer, que sean útiles a la sociedad. Y que cuando terminen con su sentido de vida, se sientan plenas de satisfacción y llenas de historias bonitas que contar. Yo creo que estos muchachos sí se llevan una herramienta poderosa. Y sobre todo, yo creo que lo más valioso es que se llevan el apartar el juicio, la crítica, el cinismo. El incluir la reconciliación y el ver al otro desde el amor y desde la compasión. Y no desde la lástima. Porque muchas veces, y les hablé de esto en clase muchas veces, quiero ayudar al otro desde el yo estoy bien y tú estás mal y por eso te ayudo. Sin embargo, aquí se trata no de estar uno bien y el otro mal. Aquí estamos los dos bien, yo no te juzgo. Tú estás bien y yo estoy bien. Tú ves el mundo de una manera, yo lo veo de otra. ¿Qué puntos en común podemos juntar para co-crear ideas nuevas y salir adelante? Y creo que esa idea quedó bien, bien, bien instalada en esos pasos futuros que van a dar. Que le podría decir a la profesora que muchas gracias. Porque realmente fue una experiencia muy, realmente motivadora para poder seguir adelante y cumplir cada uno de mis sueños que tengo propuestos para seguir adelante en mi vida. Que apueste por una mejor Venezuela porque se necesita hoy en día. Que apueste por la voz de los estudiantes. Que les ayude, les dé estas mismas herramientas. No solamente a esta generación de Sesto U, sino a todas las generaciones que vienen para así formar una buena, una mejor sociedad. Muchas gracias por esta experiencia, por hacer de mí una mejor persona. O sea, por todo, por su entrega, por su cariño, por su gracia, por todo lo demás. Muchas gracias, profe. Más que hacerlos felices a ellos, me han hecho felices ellos a mí. Porque el compartir con ellos una experiencia pedagógica le da sentido a mi vida. Le da sentido a mi vida. No son ellos los que necesitan a un educador que los guía. Soy yo también que necesito pertenecer y formar parte de un proyecto que genere trascendencia. Siento que esa voz, hay quienes le llaman Dios, la idea de Dios, me dice, misión cumplida, sigue adelante. Sigue adelante y eso se va a regar. Música 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 Gracias por ver el video.